Hola amigos de Guitar Brigade, esta vez tenemos solo 5 tips para que tu suenes mucho mejor. Es un video muy corto en el que te voy a explicar 5 maneras en las que tu puedes sacar provecho a tu guitarra, a tu amplificador y los efectos que tu tengas para sonar mejor. Así que vamos a revisar. Tip número 1. Usa las frecuencias medias de tu amplificador. No trates de competir con el bajo, la batería o con los instrumentos que están en las frecuencias altas. Ocupa tu lugar y haz que destaque tu guitarra. Por eso es bueno no desaparecer las frecuencias medias de tu amplificador, sino subir hasta ese punto donde se escucha, donde tu amplificador empieza a sonar. ¿Cuál es la mejor manera de ecualizar? Pues jugar con las perillas. Pones en cero y vas subiendo poco a poco hasta ese punto donde tu oyes que realmente hubo un cambio. Tanto en las frecuencias medias, bajas como agudas. Se trata de probar. Tip número 2. Usa dos pedales de drive. En este caso el primer pedal de drive que yo uso, tengo la ganancia al mínimo. Y el nivel lo levanto sobre la mitad. Y al segundo pedal hago lo contrario. Subo la ganancia y bajo el nivel. De esta manera se compensan los dos pedales. Y lo que logro es destacar el sonido de mi guitarra con un tono muy fuerte, muy abundante. Esta técnica es muy utilizada por varios guitarristas muy famosos que también hacen lo mismo con el sonido de su amplificador. Cuando no tienen dos pedales de drive usan el canal crunch. Y a este canal lo saturan un poco hasta el momento en que sienten que empieza a distorsionar. Solamente apenas empieza a distorsionar. Y sobre eso colocan el drive. De esta manera tu sonido es mucho más grande. Ese es el segundo tip. Vamos al tercero. Tip número 3 Usa la púa adecuada En este caso, si tú estás tocando la guitarra acústica, te conviene usar calibres de púa que sean muy delgados, bajo el 0.7. Pero cuando tocas la guitarra eléctrica, tú tienes que definir qué estilo vas a tocar. Si es un estilo en el que rasgas mucho la guitarra, como el funk o algo similar, te conviene usar vitelas o piques o púas que sean muy livianas. Pero en el caso de tocar géneros un poco más fuertes, o el momento que vas a hacer un arreglo o un solo, te conviene usar púas que sobrepasen el 1.0. En este caso, yo estoy utilizando una púa de 1.0, que me sirve bastante para lo que hago. Pero al momento de grabar, juego mucho con los calibres de púas. Porque cada una te va a dar un sonido distinto. Un sonido diferente. No va a ser lo mismo tocar un arreglo con una escala, utilizando una púa con un gran milimetraje, a usar una más liviana. Pero esto no significa que una sea mejor que la otra, sino que son herramientas distintas que le van a dar un tono muy característico a tu guitarra. Así que lo mejor es probar. Tip número 4. Usa las cuerdas indicadas para tu guitarra. Usa un calibre de cuerdas que sea el óptimo. Esto quiere decir que si tú vas a grabar guitarras rítmicas que quieres que suenen un poco más fuertes o que destaquen, lo mejor es usar calibres de cuerda gruesos. Pero si tú vas a jugar mucho con los bends o eres un guitarrista que toca líneas melódicas muy rápidas, te conviene utilizar calibres mucho más livianos como 0.8 o 0.9. Esta no es la regla. Hay muchos guitarristas que suenan demasiado fuerte, suenan muy bien y usan calibres muy bajos, muy bajos en su guitarra. El caso, por ejemplo, de Ingrid Malmsteen, que usa calibres 0.8 en su guitarra, pero tiene un sonido muy fuerte. Y así mismo el otro lado, como Stevie Ray Bogan, que usaba calibres de cuerda 13 para en su Fender y lo graba un tono también muy fuerte. Así que no es la regla, lo mejor es probar. Yo te recomiendo que si vas a grabar guitarras rítmicas lo hagas con calibres de cuerda altos. Pero si tú vas a grabar con cosas mucho más melódicas, lo hagas con calibres livianos de cuerda. Tip número 5. Lo mejor es ir por lo más sencillo. Aprender a manejar tu instrumento bien. Antes de meterte con muchos más efectos, lo mejor es sacarle el sonido bien a tu guitarra. Por eso yo te recomiendo que uses el control de tono de tu guitarra. Tu guitarra tiene un control de volumen y un control de tono. El control de tono básicamente lo que va a hacer es quitarle esas frecuencias altas de ese brillo a tu guitarra y te va a ayudar a lograr sonidos que son muy útiles. Simplemente lo que tienes que hacer es probar. Jugar con el control de tono mientras tú estás tocando y bajarlo y subirlo en los momentos en que tú creas más indicados. Así tú vas a lograr enriquecer ese sonido. En el caso del blues, hay muchos guitarristas que suelen bajar el control del tono para lograr esas líneas melódicas súper interesantes. Igual cuando tú estás tocando partes suaves de una canción, haz la prueba. En vez de jugar con los pedales, solo simplemente baja el tono de tu guitarra y el volumen. Y eso va a ser un cambio radical en tu sonido. El usar el volumen y el tono son dos claves que los guitarristas tenemos que saber utilizar. Tanto es así que tú puedes ver guitarristas muy conocidos como Santana, como John Mayer, como Eric Clapton, que juegan mucho con los tonos y los volúmenes de su guitarra. Así que ¿por qué no haces el intento? Espero haberte ayudado. Con estos cinco tips yo sé que tu sonido va a mejorar enormemente. Cuéntame en los comentarios, dime qué otros videos te gustaría que hagamos, sobre qué quieres conocer, qué te gustaría aprender. Y te invito a que te suscribas. Suscríbete en el canal, déjanos tus preguntas y comentarios. Nos vemos en el siguiente video.